Me extraño más que nunca y no se hace Despierta y te recuerdo al amanecer Espero tu vida que te existir El espejo no miente, será tan fuerte Que se está tan fuerte Las preciosas del panas que me han salido El disco de la vida que no me lleva Esperando que te recuerdo al amanecer El espejo no miente, será tan fuerte No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo entiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido, serías tan feliz Siento la lección Siento la lección Siento la lección Oh, el ritmo de la vida me va a llevar Carita con mucho cariño Si que era diferente cuando estabas tú Eres mejor ambiente Si que era diferente cuando estabas tú Y no quiero que llores, como dice, como dice, como dice No hay nada más difícil que vivir sin ti Como dice la mujer Como dice El frío de mi cuerpo pregunto por ti Como dice El frío de mi cuerpo pregunto por ti Bueno Y no sé dónde es la tierra Si no tuviera sido serías tan feliz Carita Amor El truco de respeto Un poquillo navio del cuerpo ella Dándole ya Sí, sí ¡A otro nivel por tú! ¡Claro! ¡Conto! ¡A ver, los señores! ¿Cómo me dice el cuadro? ¿Cómo me dice? Tú te olvidaste de mí Y sé que voy a sufrir Tú me olvidaste Y ahora sufro Tú te olvidaste de mí Y sé que voy a sufrir Tú me olvidaste Y ahora sufro Y me picaste el cuadro? Tú te olvidaste de mí Y tú te olvidaste Tú me olvidaste Y tú te olvidaste ofó Tu me genetics Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo